The Kidnap. Aparecemos en una sala perdida, abandonada, es de noche y parece que nos van a secuestrar según dice el nombre del juego, no lo sabemos. A ver qué pasa. Oye, responde. He cogido el martillo. ¿Lo has cogido? He cogido el martillo. Te voy a dar con todo esto. ¿Me lo puedes mover todavía? No. ¡Oh! ¿Le hemos dado? ¿Le hemos enchufado? ¿Así de primera? Todo lo gordo de más. No tenía buena pinta la madre de Sarao. La madre. La madre se va. Me da igual. No ha preparado la cena. ¿No está? ¿Dónde estará? No están sus zapatos. Ha salido. ¿Dónde habrá ido estas horas? ¡Nechan! ¡Sakiko! ¡Nechan! Pero Nechan es hermana, ¿no? Sí. ¡Sakiko! Da mal rollo esto ya, la verdad, ¿eh? Está lloviendo, estamos oscuro. ¡Oh! ¡Nechan! ¡Sakiko! ¿Dónde estás? Hora de la limpieza. Vamos a limpiar. ¡Míralo! ¡Sí! ¿Cómo lo limpia? Límpialo. Menudas pedazos de rayitas que se ha preparado, ¿no? Claro, normal que baile. Tres, dos, uno. Vamos a jugar al escondite. ¡Yan Ken Pong! Da igual, vas a perder. Es verdad, papel. ¡Yan Ken Pong! Vaya, ¿cómo lo sabía? ¡Yan Ken Pong! Pues nada, me toca. Mira, le sigue mirando el señor, ¿eh? Sí, ¿eh? ¿Por qué está mirando a tres niños, cuatro niños, jugar en el parque? Da mal rollo. Medio raro. Medio raro. Da muy mal rollo. O sea, que esté aquí mirando cómo juegan cuatro niños, me da muchísimo repeluz. ¡Eh! ¡Gacha, gacha, Pong! ¡Vamos! ¡Gacha, gacha, Pong! ¡Eh, eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Waifu! ¡Un lobo! ¡Uf! ¡Waifu! ¡Bueno, guau! ¡Sí! ¡Una más! ¡Dejadme jugar a mitad! ¡Santaboyos! ¿Qué quiere este señor? No, ¿eh? Voy, oye, quiero jugar con vosotros. ¿Qué hacemos, Renia? Que no quiero jugar con un señor que ya peina ganas. Que nos quiere secuestrar. Pero estamos locos, que no ni pensarlo. Dilo. Venga, está bien. Bueno, entonces te toca buscar a ti. No, ¿eh? Como eres un adulto, cuenta allí dentro. A contar. ¡Vole! ¡Qué mal rollo, tío! Ese tipo me da escalofríos. No quiero tener nada que ver con él. Venga, huyamos rápido. ¡Oh, mira, mira, mira! La cámara del señor. Nos ve irnos. ¡No! ¡No! ¡Qué mal rollo, por favor! Tengo que tener cuidado. Mi familia es rica. ¡No lo digas, masajero! ¡No, mi amigo! Y me va a pillar a mí pensando que soy el tonto este del dinero. Todos nos pasan... ¡Eh, gachapón! Se nos pasan todos los males. Lo bueno. Gacha, gachapón, ¿eh? Ey, entra en esa tienda y roba algo. ¿Qué? Somos unos delinquents. Bastante. Bueno, claro, pero es que si se ha ido nuestra madre, ¿qué hacemos? Me han dicho cock. Así que creo que no lo he hecho muy bien. Da más miedo esta que el... Bro, bro, bro. Que el secuestrador. ¿Qué está pasando? Este no es. Este no es el tío que estaba... ¡Eh, gachapón! ¡Gachapón! ¡Gachapón! ¡Racha, chachapón! Uf, sí. Sí, 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 sí. Es el que quería jugar. Ya ha llegado aquí, ¿eh? Vaya mal rollo, tío. Ahí está mi casa. Vamos a ser el último, ¿eh? Sí. Nuestra casa es la última, seguro. Hasta mañana. ¡No! ¡Nos deja! Tú has echado a correr ya, no le voy a dar tiempo. No, y una furgoneta, tú. Una furgoneta. ¡Ay! Ya suena, ya suena, ya suena. ¿Allí, al fondo, se veía algo? Ah, no, es en las sombras del fondo. ¡Oh! ¡El payaso! ¡El payaso! ¡Ay! ¿Es esto en nuestra casa? No, era allí, al fondo. No, es esta, es esta. Sí, llegamos, sí, llegamos, sí, llegamos. Mira para atrás, a ver. Vale, pero la de correr ya. ¡Es el coche, el coche! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡No, no, no, no! Hemos llegado, hemos llegado, hemos llegado, pero venía la furgoneta por nosotros, ¿eh? ¡Muerte! ¡La muerte! ¡La muerte! ¡Ja! ¡No! Esto es Ni, esto es Ho-N. Ni, 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 ni-hon. 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 Ah, y es Japón, ¿no? Ni-hon. Ni-hon. ¿Sabe japonés, el pibe? Japón, sí. Esto es Se, y esta que la hemos visto antes en N. Es Sen, y como es la misma, pues Se. Y esto es I. Esto es Sensei. ¡Sensei! ¡Claro! ¡Tiene sentido! ¡Claro, eh! ¡Tiene sentido! ¡Tiene sentido! Estoy flipando con el japonés que sabe este pavo, yo no lo sabía. ¡Claro, eh! ¡Tiene sentido que sea Sensei, porque es profesor! ¡Hola! ¡Sí, eh! ¡Uau! ¡Mates! Vale, 4 por 5 es 32. Confiar. Y 9 por 7 es un corazoncito. Es el concepto de amor. 3 por 9 es un coche. 2 más 3. 5. Claro. Por 6. 35. Menos 5, 30. 30, clarísimo. ¡Mates! ¡Uy! He jugado mucho Tactical Shooter, sé coger, sé coger esquinas. Los ángulos. ¡Uy! ¡El gato! ¡El gato de mierda! ¡El gato de mierda! ¡Ay, mi madre! ¡Qué barbaridad! ¡No! ¿Quién quiere entrar? ¡Oh! ¡El payaso, tío! O sea, está fuera. Tengo a tu hermana. Si quieres ayudarla, explota todos los globos. Si no, ahí está. ¡Ah! ¡Pana! Ya está. Payaso, devuélveme a mi hermana. ¿Habrá más globos por aquí? ¡Dos minutos! ¿Cómo dos minutos? ¡Aquí más! ¡No, no, no! ¡Tenemos tiempo ahora! ¡No! ¡Esta puerta! Esa es la que nos han enseñado. ¡Oh! ¡La hermana! ¡La hermana! ¡No! 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 Al armario, tío. No, ¿verdad? ¡No! ¡No! ¡Ah, bueno, bueno! Estamos bien, estamos bien. ¡Ay! ¡Oh! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡El susto, tío! Fíjate que nos lo esperábamos. Fíjate que te lo esperas, pero es que grita que flipas. ¿Dónde estoy? ¿Habrá alguna salida? ¡Mira! ¡La del principio! Esta es la habitación donde hemos empezado. ¿Y el martillo? ¡El martillo! ¡Uy! Ya se ha usado. Al principio éramos el anterior niño. No, güey. Sí, macho. Ahí está. ¡Sakiko! ¡Sakiko! ¡Huyamos! Pedí a ese señor que me secuestrase. ¿Qué? ¿Cómo? Pedí que te secuestrase a ti también. ¿Qué? Con esto mamá no se hará caso, ¿verdad? Está peor que su madre. Está fatal. Sakiko, ¿qué te ha pasado? Tengo que escapar sin que ese hombre me encuentre. Ahora sigo mal. Buah, ya verás. Va a estar subiendo ahora mismo. ¡Uy, buah! ¿Esto? El anterior. Ah, no. Está vivo, pero las llaves del coche. ¿Llaves? Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Nos estamos pirando de aquí. Nos vamos, lo tenemos. ¡Hombre! Va, 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 va. Estamos fuera, estamos más fuera que dentro. Estamos más fuera que dentro. ¡Oh! ¿A dónde crees que vas? Tu hermanita se preocupará por ti. Se le oye, ¿vale? Ahí tiene que ser por el sonido. Yo pensaba que me iba a poder abrir un poco y tal. Nada, nada, nada. Por el sonido. Buah, qué miedo, tío. Igual hace estuviar al bajar. Es un ninja. Es el aro. Esta no se la sabe. Se le oye. Ha hecho la del ninja. Fuah. Bien. Saki-Ko. Sarawa ha crecido tanto. Es un chico tan bueno. Soy una madre horrible golpeándole así. Pero no puedo controlar mi sentimiento. Cada vez se parecen más a él. En el principio éramos él. Y le dimos a nuestra madre. ¡Pam! Porque nos pegaba. Fuah. Igual te puedes subir ahí arriba y ves un poco lo que hacen. Haces la del ninja otra vez. ¡Cock del todo, tío! Qué susto. No me la esperaba ahí, ¿eh? No me la esperaba ahí. Fuah. Ahí están las pilas. ¿Por qué las tiene una muñeca? ¿What? Subir al ático. Sí. Sí. Porque hay otro niño. Veniré. Oye, ¿what? Esto no parece muy... ¿What? Tío, me está matando este. Me cago vivo. Este me mata. Este juego no puede ser. No puede ser este juego. Es ilegal. Está bailando. Se puede, se puede. Está bailando. Está bailando. Se puede. Está... Y de 10. Es la buena. De esta sí que se escapa. No te verá por la ventana, ¿no? Rin, 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 rin. Nos vamos. Nos vamos. ¡Eh, carga! Madre mía. ¡Eh! El payaso, tú. El payaso. Pues es que le tenemos aquí ya, ¿eh? ¿A casa de quién voy? ¿Eh? Pues vamos a Masahiro. Conseguido. No quiero que volváis a molestarme nunca más. Mira la cara que se te queda cuando tu madre no te quiere. Parece un Badending más que un Budending, la verdad. Va a llamar el rollo, tío. Mate. Espera. Y luego te dicen... ¿Qué es? ¿Por qué estás corriendo? Sí has llegado, ¿eh? Sí he llegado, ¿eh? Esa es más la madre. Esa es mamá. He venido a buscar a estos niños. ¿Por qué? Va Dending otra vez. Nos va a mandar a tomar... Necesito desahogarme. Vamos a casa de ese tal secuestrador. ¡Le va a meter una golpiza! Mamá MVP ahora, de repente. La velada del año con mamá. ¿Te imaginas? Allá va. Ha pasado, ha ocurrido, ¿eh? Definitivamente. Otra vez. Otra vez ha sucedido. La historia que se repite. Le ha gustado, ¿eh? Le ha parecido bien. Mantener el menudo final, ¿no? Buen juego, ¿os ha gustado? Ha estado bien, ¿no? Ha estado bien. Ha estado muy bien. Visita un too en sus mejores canales de YouTube. Estatik y los colegs. ¿Qué tal? De toques. ocka. Gracias por ver el video.